A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa, dice así. A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa, dice así. A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa, dice así. A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa, dice así. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa. A ver quién se lo sabe, si es muy hermosa. Amor conmigo, a mi cariño no puede ser. Dice. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño más hacia quién. Y lo que piensas hacer ahora con este amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Gracias, gracias, muy amables. Muchas gracias.